buenas recontra bienvenidos chicos una nueva vídeo reacción del canal muchas muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo recuerden que abajo la descripción van a tener que son mis redes sociales si me quieren seguir por ahí abajito pero abajito la van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirse son mega ultra bienvenidos invitadísimos a pasarse me encantaría que se suscriban este pequeño canal si quieren más contenido de cualquiera de las artistas que estamos reaccionando en este momento lo pueden hacer se pueden suscribir dar a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos por supuesto lista de reproducción solamente tenemos acá por el momento me parece que tenemos solamente de maría becerra por acá o por acá van a tener una lista de reproducción de las pocas canciones que bueno son tan pocas tenemos bastantes reacciones de ella así que si quieren chequearlas son mega bienvenidos invitadísimos a ver las otras reacciones que tenemos anteriormente bueno acá tenemos un fit que sería maría este o maraya bad gal y maría becerra el tema se llama bobo así que vamos vamos a ver ya decir bobo me suena que es una canción explosiva que hay arriba este así que bueno vamos a ver darle play a ver con qué nos encontramos maría becerra es es y la pitbull mujer chicos la veo en todos lados me encanta que tenga tanta repercusión que suene por todos lados con artistas que no no pensamos no se vieron que pitbull es con un artista como que que hace muchísimo fit y bueno me parece una 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 pitbull de la música en versión mujer me encanta y argentina un bravo se piensa que siempre hablar de lo que va a comprar y en el banco no tiene y no quiero salir contigo no tú no puedes estar conmigo no ni siquiera sé mi amigo no y que no me porque no para de llamar ni de te quiere siempre atrás de mí bonita bien ya tenemos un sonido bien reggaetonero explosivo me gusta letra es como esas canciones para para no quiero cualquier idiota cualquier bobo en mi vida quiero alguien alguien que me valore que no para de llamar ni de atención es siempre atrás de mí me dicen que doy frío y yo solo me río no te enamores que yo tengo el corazón vacío a nadie en mi contacto no eres de los míos otro outfit ey los outfits que está teniendo están súper buenos qué onda con esos outfits me encantan me encantan mío que tiempo tienen como estampado son a tu aguita y los truquitos no quiero salir contigo tú no puedes estar conmigo no ni siquiera ser mi amigo porque no para de llamar ni de te quiere siempre atrás de mí literalmente quien quiere alguien que esté ahí llamándote que esté todo el tiempo ahí me está presionar no van a hacerte ver él o ella van a hacerte ver un poquitito por lo menos porque si estás ahí tan pendiente algo raro tenés comentenme si piensas lo mismo no es como una cosa de estar como si estoy enamorado pero otra cosa como estar ahí todo el tiempo molestando no molestando sino que todo el tiempo estar pendiente llamando este fijándote como si estás no estás si esto que el otro es como un poquito ese booty tiene vida propia a ver si yo creo que yo quiero un bobo una cena conmigo la cuenta de codo la mejor es parecapan codo con codo no da la talla eso lo saben todo ahí lo dijo y tú me llamas y el DM y el whatsapp me lo corta y di que coge un avión para venirse pa' Europa y si lo hiciera yo a mí me llamaría loca si hay otro que me toca uuuh bella 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 donde saco mi teléfono malamente rogo y me presiono te juro he intentado todos los métodos que eres bobo no es un secreto no nombre completo no, no, no quiero un bobo un bobo es un man que jamás me hará feliz porque no para de llamarme y detectar y siempre atrás de mí no quiero un bobo un bobo es un man que jamás me hará feliz porque no para de llamarme y detectar siempre atrás de mí creo que tú te volviste loco comentándome todas las fotos venga tu sal y que soñando que te toco pero dos veces no me equivoco stop, baby no body fuck with me enamorarte desde el día en el que te di me encanta cuando arranca ella porque como lo dije en el principio no sentía cual era el estilo musical de María y después lo empecé a descubrir a medida que fui reaccionando a su música y tiene estilo marcadísimo y acá vemos el cambio cada una marcando el estilo musical que tiene dentro de la canción no porque es una canción bastante igual me refiero al beat de la canción pero al momento de entrar cada una tiene su feeling, su flow están juntas a mí los que son más fans de los videos o que están hace un poquito más tiempo saben que cuando hay un fit soy fan de que estén juntos o juntas necesito que haya esa esa complicidad de poder juntarse para una canción si están como en cada una en su set es como eh, está bien pero cuando pasa esto de que se pueden unir las artistas o los artistas en general en la canción vida a vida ese beat que apareció ahí es como más de la vieja escuela que bonito el set está muy bueno 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 buena canción buen video me gustaron el flow que impuso cada una en su parte o en sus versos la canción me faltó si voy a ser sincero me faltó un chiquitín algo que exploten un poquito más el beat que tenga algún que otro corte distinto se me pareció muy igual y como que era las que daban vuelta a la canción eran ellas no el beat vieron que el beat era como muy constante igual pero bueno es algo personal que me gusta que tengan unos cambios ahí en el beat de la canción o ahí que tenga un slow o un algo distinto pero bueno a mí me gustó me gustó lo que me gustó muchísimo fue la letra de la canción me gustó un montonazo sin denigrar sin decir nada bueno estás bobito ahí no sos para mí me gustó comentenme ustedes qué les pareció a mí me gustó la canción como les dije no soy sincero no me mató no me explotó la canción el beat de la canción pero lo que fue ellas como como trío me gustó un montonazo letra de la canción muy buena y el visual está súper bueno a mí me gustó muchísimo el visual y que estén juntas le da más vida todavía así que comentenme ahí abajito qué opinan del video qué puntuación tienen un bobo una boba ahí que para dedicar canción sabrán ustedes déjenlo en los comentarios un beso un abrazo nos vemos en la siguiente y